En Cuba, la generación total de electricidad disminuyó un 26%, esto en los últimos cinco años. El régimen tiene que importar mucho más combustible para compensar ese descenso. Martín Noticias tiene un análisis sobre este tema. Adelante. Según datos oficiales, la generación bruta total de electricidad en Cuba tuvo un descenso de un 26% en los últimos cinco años. De esta caída se desprende la necesidad de importar energía eléctrica por generación móvil, que aumentó interanualmente en 2023 un 42%, la mayor parte de esta mediante las patanas arrendadas a Turquía. Analizando el gráfico por provincias, es fácil identificar el aporte casi total de las calamitosas unidades de generación térmica, y en especial el de Laguiteras. La planta de tecnología francesa, enclavada en Matanzas, la mayor y la más eficiente del país, fue sincronizada en 1988. Es decir, tiene 36 años de explotación sin los mantenimientos necesarios. Bajo estas condiciones actuales va a ser imposible transformar la matriz energética cubana, que está totalmente colapsada. Emilio Morales, presidente de Habana Consulting Group, se refería al estado del Sistema Electroenergético Nacional. La isla cuenta con ocho plantas termoeléctricas, y en ellas 20 unidades. Cuatro están inservibles. Y de las 16 restantes, solo dos tienen menos de 30 años de explotación. Y varias superan los 50. No existen las condiciones para atraer la propia inversión extranjera que tiene el dinero. Porque, ¿de qué manera esos inversionistas van a recuperar la inversión? No hay manera de que puedan recuperar la inversión, porque el salario medio en Cuba no alcanza ni para comprar un pedazo de pollo, menos para pagar la luz eléctrica. Los déficits de generación eléctrica que estamos viviendo en los últimos días, en las últimas semanas. El designado sucesor ahora habla de problemas tecnológicos y, por supuesto, de falta de divisas. Pero en junio de 2022 dejaba entrever que había una posible solución. Nuestro país, con un país amigo, tiene suscrito un acuerdo, una negociación, mediante la cual se establecerían tres nuevos bloques en el país. Se refería Díaz-Canel a un acuerdo de octubre de 2015, mediante el cual el gobierno ruso aprobó conceder un crédito a Cuba de unos 1.200 millones de euros para la construcción de cuatro bloques energéticos, una unidad de 200 megawatts de potencia en Mariel y tres similares en Santa Cruz del Norte. Han pasado casi nueve años y las construcciones no han iniciado, y la crisis se agudiza. Durante los últimos meses, en varias localidades del país, se han escenificado protestas ante los cada vez más prolongados y continuos apagones. No nos oculten malas cosas, vamos a hacer las cosas como deben de ser, vamos a ver el cambio. Por eso es que están las manifestaciones, por eso es que están las cosas y por eso es que vamos a estar peor. Opinaba este santiaguero que decía no tener confianza en la gestión gubernamental, que no ofrece soluciones y se limita a lanzar una campaña por el ahorro de electricidad. Y por ejemplo, en la poesión, usted tiene una cocina de resistencia y usted puede apagarla cinco minutos antes de terminar. Luis Guardia, Martín Noticias. Luis Guardia, Martín Noticias. Gracias.